¿Cuál es el objetivo principal en el campeonato, presidente, con 16, 17 jugadores candidatos nuevos? ¿Cuál es el objetivo? ¿En qué apunta Blumen? Bueno, Blumen apunta a ser un equipo más compacto, que obviamente la relación de eficiencia en la cancha con el tema económico se vaya ajustando y la brecha sea más angosta. Y desde luego, que siga Blumen compitiendo, que siga Blumen generando esa expectativa de colocarse en los primeros puestos de Copa Internacional. Y desde luego, apuntando inmediatamente a lo que es el partido con Palmaflor en marzo, donde tengamos la seguridad y la garantía de poder clasificar a fase de grupos sudamericanos. ¿Usted piensa en el título con este equipo, presidente? Hablar de título, obviamente, no me quiero poner, como se dice, la vara alta. Nosotros el año pasado, por ejemplo, comenzamos con un equipo que mínimamente esperábamos que compita y llegara a Copa Internacional, pero el primer semestre nos demostró algo diferente y obviamente nosotros como dirigencia tuvimos que acompañar y estar al nivel de este envión que tuvo el equipo. Pero hoy por hoy estamos también, igual que esperanzados, estamos conformes con lo que hemos contratado. Esperemos que obviamente el arranque del campeonato nos permita hacer buenos partidos y bueno, si el equipo genera victoria, desde luego acompañar y esperar de que podamos ilusionarnos.